Sin más preámbulos, Annie Conde y sus bailarines con ustedes. No sé si tú lo sabrás, pero es mi nada más. Cuando tú no lo sabrás, me pregunto cuándo, cuándo. Sin venir hasta el pasar, mis ojos te lo dirán. El día de hoy pasa como los años, no me hagas esperar, que esperarme a cesar. Algún día tú verás que este amor es sagrado, y que es tuyo y nada más. Por toda una eternidad. El tic-tac de reloj, pasa como los años. No, no me hagas esperar, que esperarme a cesar. No, algún día tú verás que este amor es sagrado, y que es tuyo y nada más. Por toda una eternidad. Por toda una eternidad. Por toda una eternidad. Muchísimas gracias. Pabuloso, la verdad que estoy hasta nervioso, anonadado aquí, como la vez de las culebras, ¿te acuerdas? Bueno, tendremos más de Annie Conde dentro de un momentito, pero vamos a pausar para unos mensajes. Y volvemos nuevamente con usted. Bueno, Annie Conde, desde luego que ya se sabe que no esconde nada, ¿verdad? Pero es una tremenda, pequeña, que es hermosísima, tiene este estudio aquí, completamente revuelto. Hasta Néstor, que no levantaba la mirada hace más de 20 años. Este pucho de verdad que pone a veces a uno un poquito nervioso, ¿verdad? Sí. Annie, pues nosotros, en verdad, para nosotros es un verdadero placer que tú estés aquí con nosotros, acompañándonos hoy, porque sabemos que tienes múltiples tareas todos los días, ¿verdad? ¿A qué tú te dedicas? Bien, Rubi, además de estar en esto del ambiente del bebetismo, que es un poquito complicado, y este, arriesgado, es riesgoso, sí, porque es bien competitivo, pues tengo una academia de baile. O sea, que tú, tú eres maestra. Sí, soy maestra. Porque tú todo lo enseñas. Bueno, dice por ahí, pucho, que no tengo nada que esconder. Y verdaderamente, pues le hago mérito a mi apellido, que esconde, pero no escondo nada, ¿saben? Estoy ahí. Sí. Rubi, pues te estaba diciendo que doy clases de baile en la Academia Aerobic Shape Dancing. Lleva aproximadamente tres meses ahí, en la de Diego, frente a Guayaberas Don Carlos. Annie, pues aquí los que a lo mejor no la hayan reconocido a primera vista, como se dice, pues Annie participó muchísimo tiempo aquí en el Canal 4, en su show favorito, ¿verdad? Sí, estuve junto a Casanova, en su show favorito, aproximadamente seis meses. Tremendo, la verdad, de los hechos, que no me explico cómo esos dos muchachos no se murieron con estas niñas que llevaban, ¿sabes? Este, Annie, aparte de eso, tú te dedicas también a hacer show y actividades por ahí, ¿verdad? Sí, estamos a través de toda la isla ofreciendo nuestro arte a todo el público puertorriqueño. Esperamos que nos den su apoyo y llevamos aproximadamente cuatro años en esto. Yo me gustaría dedicarme a eso también, pero yo no sé, ¿verdad? Porque... No te creas, tienes buena figura. Yo no voy para ningún lado en eso, ¿verdad? No, qué va, tienes la figura, tienes el talento, me parece que sí. Annie, estos muchachos que han venido contigo son tu grupo de baile, ¿verdad? Sí, tengo tres bailarines por el momento. Vamos a pedirles que pasen por acá para que la gente lo conozca y me lo presenta. Santos, Elvin y José, que siempre me acompañan en todos mis espectáculos. Y este está lo más bien balsamadito aquí, ¿verdad? Este ya, si te mueres, te ahorras aparte. No, ellos son muy buenos muchachos y siempre están conmigo en todo momento. ¿Siempre? Siempre. ¿Siempre, siempre? ¿Y cómo se siente estar siempre, siempre? Feliz. Y yo también me siento... No sé, pero con tres no, ¿verdad? ¿Por qué tú no usas cuatro y me coges a mí también? Bueno, estamos tirando ahora mismo en la academia unas audiciones para un cuarto bailarín, así que... Espérate, pero yo siempre he dicho que yo tengo dos pies izquierdos. Acuérdate que tienes que enseñármelo todo primero. ¿Todo? Pues claro, ¿cómo yo voy a aprender a hacer? O sea, yo no sé hacer eso. Bueno, pero yo te doy unas clasecitas de esas así, poquito a poco. Este, te enseño una cosita hoy, mañana otra y así. Sí, bueno, a mi edad es mejor que sea así, por parte, porque muy a la ligera uno se... Sí, señor. Bueno, Ani, la verdad de los hechos es que para nosotros ha sido un caudal de alegría el hecho de que tú estés aquí con nosotros. Igual para mí. Todos los muchachos están muy contentos. Y nosotros nos despediremos hasta el próximo miércoles, donde estaremos nuevamente con ustedes.